Vaqueros Ahí va la roba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen fuerza y a mil burros se murieron Ahí va la roba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen fuerza y a mil burros se murieron Que dice el chato que lo decía, si no fuera por la roba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una viga chimolera al salir de su cacar Le dice a su compañera, ahí va la roba del mar Una viga chimolera al salir de su cacar Le dice a su compañera, ahí va la roba del mar Que dice el chato que te lo decía Si no fuera por la roba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio es el puente de Dios, barrio de las cuatro esquinas Por donde corrió la roba, todita las cicatrinas Barrio es el puente de Dios, barrio de las cuatro esquinas Por donde corrió la roba, todita las cicatrinas Que dice el chato que lo decía Si no fuera por la roba aquí no se amanecía Se me hace que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Eso es todo Vaqueros Gracias por ver el video.